¡Suscríbete! ¡Se ha vuelto loco! ¡Apenas ha sonado la bocina y ya tiene completamente aforralados a sus oponentes! ¡Efectivamente! ¡Intervención espectacular del triciclo! Que con su energía ha batido el escenario y se ha llevado todos los votos del jurado. Un competidor nato que se coloca en semifinales de Tú sí que juegas. ¡Esto está que arde!